Guatemala fue el escenario del foro Inversión en Innovación para la Agricultura Sostenible, en donde fue promocionada la agricultura sostenible para lograr financiamiento de los países de la Unión Europea y Centroamérica. Durante el evento, el país resaltó el impulso que se tiene en torno a la agricultura sostenible, así como las acciones para incursionar en más mercados de la Unión Europea. En cuanto a Centroamérica, se detalló que es uno de los sectores económicos con mayor impacto social y medioambiental, es el principal proveedor de empleo de las zonas rurales de la región y juega un rol fundamental en el crecimiento del Producto Interno Bruto de Guatemala. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.